El espacio le llevó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes él cambió y ahora es 20 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y el segundo en su forma cambiará es 20 Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rupiales él nos salvará 20 ¡Ven 10!